Carnaval San Antonio Pagua con portuca Vita, ves, maita, ves, monta y troya, yo San Antonio Pagua con la escurna ¡Vamos! 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 La fase final, el camarada que se roto silente. La fase final, el camarada que se roto silente. La fase final, el camarada que se roto silente. La fase final, el camarada que se roto silente. La fase final, el camarada que se roto silente. La fase final, el camarada que se roto silente. 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores, es el Conjunto de Huerta al Gobierno, la institución colgórica para Antonio de Palma. ¡Gracias!